¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo el vídeo que más me gustaba grabar en general y es el de los regalitos de mi santo y de mi cumple de este año 2013. Así que nada, la verdad que no he podido grabarlo antes, ayer por fin lo pude grabar y lo tuve que borrar, así que bueno, pues espero que esta vez sea la definitiva y nada, que si os interesa quedaros a verlo. Bueno, voy a empezar por los regalitos de santo, la verdad que normalmente no me suelen regalar nada, mi santo es el 7 de octubre, entonces por eso lo englobo con el cumple porque está bastante cerquilla y bueno, pues lo he decidido así desde el año pasado. Y bueno, pues coincidió con que salió la colección, supuestamente colección otoñal de The Sleek, la Vintage Romance, pero bueno, ya sabéis que lo que pasó, yo lo compré en Maquillalia y Maquillalia sabe lo que yo pienso, así que tampoco me voy a extender demasiado en este tema en este vídeo porque no procede. Y ya lo haré cuando grabe las completas de Maquillalia, así que bueno, pues mi madre me regaló el colorete y la paletita, también salieron, no sé si fueron dos o tres esmaltes, pero la verdad que los esmaltes de Sleek no me llaman especialmente la atención, así que solo quería el colorete y la paleta. El colorete es el tono Antique, que bueno, ya como os decía, como ahora es colección permanente, lo vais a poder encontrar siempre, así que es la parte positiva del tema. Y bueno, pues la verdad que me gustó más de lo que esperaba, es un color parecido al suede, solo que un poquito más oscuro, es ese tipo de marrón así como color piel, solo que este caso en vez de ser mate como el suede, como veis ahí, tiene partículas plateadas, que la verdad que me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba, porque pensaba que me iba a gustar, pero cuando me encanta como me queda puesto y la verdad que genial, muy contenta con él, así que súper bien. Y luego la paletita, la verdad que también es muy bonita, hubiera preferido el packaging de la colección, pero en fin, no ha podido ser. Y la paleta pues la verdad que es igual de bonita, la que con el packaging este o con el otro, así que bueno, viene con... no voy a estenderme tampoco mucho en swatches, ¿vale? porque os voy a hacer, espero que pronto, review de todas las paletitas y demás. Así que nada, os lo enseño así un poco por encima. Y nada, pues como veis tiene tonos muy de la temporada, en plan berenjenas, azules, verdes, algún doradito, algún verde oliva. Y la verdad que es muy bonita, muy muy bonita. También me ha gustado mucho. Y nada, pues... Ese es el regalito que... no, el regalito, el detallito que tuvo mi madre, porque ya digo que no es lo que es por santo, normalmente no me regalan nada. Y luego pues coincidió también que esa semana había concierto de Melendi en Ávila. El concierto fue el día 11 de octubre. Y bueno, pues la verdad que entré que me gusta mucho Ávila, me gusta mucho Melendi, y sobre todo me gustan mucho los conciertos de Melendi. Y mi chico pues me regaló la entrada. Bueno, compró la suya y la mía, evidentemente no fui sola. Y luego al final fuimos también con unos amigos, así que la verdad que nos lo pasamos súper bien. Y bueno, pues la verdad que Melendi forma parte de nuestra relación, tanto cuando éramos amigos a luego ya después, cuando empezamos a salir. Y sobre todo la de las fiestas de octubre de Ávila, pues nos traen muchos recuerdos. Y bueno, pues la verdad que me apetecía mucho ir. Y me regaló la entradita. Así que la verdad que lo pasamos súper bien. Os puse alguna fotito en Instagram, y os la dejaré también por aquí, porque ese día estrené el colorete que os acabo de enseñar, y para que veáis cómo queda, porque la verdad que es que me encanta cómo queda. Y nada, la verdad que el concierto súper bien. Trajo de artista invitada o de telonera, o no sé cómo se le podría calificar a Neus, de la primera edición de La Voz. Y bueno, pues canto un par de cancioncillas, y... Pero bueno, sobre todo, pues yo evidentemente fui por Melendi, que me gusta mucho, y estuvo muy bien el concierto. Y yo, pues bueno, también me hice un autorregalillo. Y bueno, pues la verdad que aguanté con él desde septiembre en casa, porque bueno, pues aprovechando que en Maquillaje le estaban retirando NYX, pues había un producto que a mí me encantaba, que yo algún día tenía que tener, y encima ya el 50% dije, si no lo compro hoy ya, es que vamos, es pa' matarme. Así que lo compré y lo guardé hasta el santo, sin swatchearlo y sin nada, os lo prometo. Y nada, se trata de la Bad Naked Eyes. Es una paletita en tonos así neutrales y demás de NYX, que desde que la vi me enamoré de ella, y ya el 50% es que era demasiado. Todo esto es lo que trae, ¿vale? Trae unas sombritas en el piso de arriba, bueno, os lo enseño. Pero tampoco, ya os digo, que no voy a hacer... Ni swatches ni nada, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Estas son las sombras que traen. Toda la parte de aquí es espejo, por eso lo tapo. Y bueno, pues estas son las sombritas, como veis son todas así un poco en plan neutrales y demás. Pimentan muy bien. Y luego en la parte, bueno, trae dos de estos, insalubibles. Y luego en la parte de abajo, pues viene esto de aquí, ¿vale? Que son cuatro coloretes, que el que llevo... A ver, vale. Vienen cuatro coloretes, un bronceador, un iluminador y esto, que se supone que es un bronceador, pero yo diría que es un iluminador porque tiene muchas partículas y yo como bronceador no lo utilizaría. Y bueno, pues el look de hoy es súper natural. Lo llevo con estas sombritas, llevo este colorete de aquí. Y el bronceador. Y la verdad que es muy contenta con la paleta, me encanta y al precio que la compré, pues es mucho mejor. Así que un regalito que la verdad que necesitaba ya para vivir prácticamente. Así que súper contenta. Y bueno, pues ya sabéis que mi cumpleaños es el 16 de noviembre. Este año, pues la verdad que, bueno, sabéis que el día de mi cumpleaños para mí es mi favorito del año, me encanta. Y no me importa cumplir años, ni que, o sea, no quiero hacerme mayor, pero bueno, pues es inevitable. Y la verdad que este año, pues las cosas no salieron como hubiese esperado, ni me había imaginado. Ya que, bueno, pues un día de cumpleaños, pues se supone que es para celebrar, para estar contentos. Y bueno, pues estar en compañía de los tuyos y compartir y demás. Pero bueno, pues por cosas de la vida que son mucho más importantes que sea mi cumpleaños o no. Pues las cosas se tornaron un poquito. Bueno, ya os comenté en Instagram, pero bueno, por si no me seguís o no lo visteis o lo que sea, pues os comenté así un poco por encima sin entrar tampoco en muchos detalles. Justamente, pues bueno, ya se sabía que iba a pasar, pero bueno, yo la verdad que tenía esperanza de que no fuera tan pronto. Y bueno, pues el día 15 de noviembre, el día anterior, por la noche de mi cumpleaños, pues fue una persona bastante importante. Que bueno, pues una familia muy cercana de mi chico. Y bueno, pues aunque mío no era nada, porque no nos unía ningún relazo ni nada. Yo la tenía muchísimo cariño, para mí era una persona súper importante. Y bueno, pues ese día se apagó. Y bueno, pues como supondréis, pues bueno, pues fue un día de tanatorio, de entierros y un fin de semana en general vaya de este tema. Y bueno, pues celebrar, celebrar tampoco lo he celebrado mucho, porque bueno, luego al día siguiente, el domingo, pues sí, había comprado la tarta y todo ya. Y bueno, pues al día siguiente en casa, pues lo celebramos así un poco por encima, en mi familia y yo, simplemente. Y luego el fin de semana después, pues lo celebré con una cenita y demás, que me preparó mi chico. Y bueno, pues tampoco he estado los ánimos para mucho más, así que es lo que ha tocado este año. Y bueno, pues sin más, son cosas que pasan y que van por encima de la ilusión que se tenga o no, porque sea mi cumpleaños. Entonces, pues bueno, es lo que tocó y sin más, bueno, aún así he recibido mis regalillos. Y bueno, pues todo, la verdad que está todavía muy reciente, porque todavía no he hecho ni el mes. Y bueno, pues son momentos un poco complicadillos, pero bueno, pues poco a poco, pues hay que seguir. Y bueno, pues eso es lo que pasó, realmente. Pero bueno, pues ya que estoy os voy a enseñar lo de mi chico. Y bueno, pues ya os digo que me preparo una cenita el fin de semana siguiente, que de hecho creo que también subí alguna fotillo a Instagram. Y bueno, me preparo una cenita súper bien, muy buena. Todo lo hizo él y todo, o sea que súper bien. Y ya pues ese día me dio los regalos, porque la verdad que el chico de semana anterior, pues no procedía para nada. Y bueno, pues yo hacía ya bastante tiempo que quería el libro de Mr. Wonderful. Desde que lo vi, pues era una cosa que quería tener y se lo había comentado, pero tampoco... O sea, que lo quería comprar, pero tampoco me urgía demasiada prisa. Y bueno, pues la verdad que salió justo esta semana también, yo creo que fue la semana de mi cumple, salió un kit de edición limitada. Y se lo comenté y bueno, pues me lo regaló. El kit es este. Kit para ser feliz como una perdida. Y como os digo, vale, es de edición limitada. Y bueno, pues yo lo abro para que lo veáis. Vienen una cajita así como de papel reciclado. Y vienen dos compartimentos por dentro. Por el de arriba viene el libro, que es este de aquí. Cosas no aburridas para ser la madre feliz. Que bueno, pues a él la verdad que la he decepcionado un poco. Yo ya sabía que era así, por eso tampoco me he extrañado. Pero pensaba que era un libro de leer, de los típicos que solo yo compra. Y es un libro pues de frases y de cositas así, cookies. Que bueno, pues a mí la verdad que me encanta. Y me dio un montón de lástima porque este fin de semana han estado en Madrid firmando el libro el viernes. Y yo estuve el sábado, la pena que no coincidí, no me lo pudieran firmar. Porque me hubiera hecho también bastante ilusión. Pero bueno, ya lo tengo y súper bien. Y luego por la parte de abajo. La parte de abajo viene una bolsita de tela. Que para llevarla en el bolso y tal, pues ahora que no te dan bolsas y eso pues está bastante bien. Que viene pues también con frases y ilustraciones de ellos. No sé si ahí lo vais viendo. Que bueno, es una bolsita de tela y pues para cualquier apuro pues la verdad que está bien tenerla. Y luego también el kit viene con seis tarjetitas de estas. Que vienen con la tarjetita y un sobre. Pues para juntar en regalos o cosas así. Y bueno pues os las enseño así también un poco rápidamente. Son tarjetitas de este estilo. ¿Vale? Y bueno pues en esta pone todo saldrá de maravilla. Por atrás viene con estrellitas. Contigo la vida mola. A ver si la puedo coger. Vale. Contigo la vida mola. Y por atrás viene así como un poco naranjita. Después del chaparrón siempre sale el arco iris. Y por detrás viene con azulito. Las mañanas saben mejor a tu lado. Y por detrás es rosa. Que seas muy pero que muy requete feliz. Y por atrás es como color teja. Y feliz cumple cada año estás mejor. Y por atrás es marroncita. Y bueno pues vienen con los seis sobres ya os digo. Y bueno pues yo le comenté así mi fridor encima a mi chico que porque no se quedaba ahí con las tarjetas. Y poco a poco pues cuando a él le apeteciera pues me las va escribiendo. Me las iba dando pues porque a mí estas cosas la verdad que sí que me hacen mucha ilusión. Lo que pasa que bueno pues ya os digo que las cosas ahora están un poco de capa caída. Y yo también lo entiendo. No le voy a decir nada de momento. Luego más adelante pues se lo volveré a comentar a ver qué le parece. Porque la verdad que me haría mucha ilusión. Y bueno pues él siempre con los regalitos y eso. Pues sí que me suele escribir alguna cartita o alguna tarjeta. Bueno siempre hago carta o tarjeta o las dos cosas. Pero bueno pues ya se lo comentaré más adelante. Y bueno pues esta vez también me regaló mi tarjetita. Viene en un sobre Fuchsia tipo impasional súper bonito. Y bueno pues en esta ocasión eligió una tarjeta con una cebola que pone ahí felicidades. Es una cebola pintora. Y bueno pues luego por dentro me ha escrito unas cositas. Que bueno la verdad que me encantó la tarjeta. Y bueno pues cuando pasan este tipo de cosas pues se valoran mucho pues ciertas cosas. Que a lo mejor cualquier día pues lo pasa desapercibido. Y bueno pues muy bonita. Y bueno pues luego me dio otra sorpresa que no me esperaba para nada. Y es que hace muchísimo tiempo yo lo estaba. Tenía pensado comprarlo pero siempre lo voy dejando, lo voy dejando. Y me hacía un montón de falta. Así que me ha regalado un disco duro de 500 gigas. Que bueno pues mi ordenador me lo va a agradecer bastante. Sobre todo a la hora de editar porque es que lo tengo súper petado. Y por eso hay veces que en los vídeos se ven como cosas extrañas, cortes extraños. Pero es porque va súper ralentizado y es muy complicado editar así los vídeos la verdad. Así que bueno pues con 500 gigas creo que de momento voy servida y súper bien. Es de la marca Atosiva. Y bueno pues le voy a sacar para que lo veáis. No os puedo decir mucho porque yo ya he estado junto, la verdad que no entiendo demasiado. Solo os puedo decir que lleva el enchufe de 3.0 el USB aunque es compatible evidentemente con 2.0. Y bueno pues la verdad que súper bien, es todo negro, muy bonito. Y viene con el cable. Así que bueno pues muy contenta la verdad. Sobre todo mi ordenador. Y bueno pues antes no me he dado, creo que no os lo he dicho, no me he dado cuenta. Pero bueno agradezco un montón las felicitaciones que me mandaste. La verdad que ese día pues ya os he contado un poco. Estuve un poco perdida y no sé si incluso puede que haya alguien que no le haya contestado. Y ni siquiera me haya dado cuenta así que si ha pasado os pido perdón. Y os doy un montón las gracias a toda la gente que me felicitasteis. Porque me hizo mucha ilusión tanto los correos y todo esto. Las redes sociales y demás. Así que bueno pues mando también un besazo muy grande. Muchísimas gracias. Y bueno pues ya paso a los regalitos de casa. La verdad que son bastantes cosas. Y bueno pues casi todo era cosas que necesitaba. Y he aprovechado pues ya que era mi cumpleo. Pues para que no me lo tenga que comprar yo vaya. Así que bueno pues voy a empezar por las cositas de ropa y así pues ya desalojo esto un poco. Porque vamos, bueno voy a empezar por esto que abulta aquí bastante. Y es un bolso de este estilo. Tenía muchísimas ganas de tener un bolso de este estilo. Me hacía falta un bolso así grandecito negro para llevarlo de bandolera. Y me han regalado este que me encanta. Es de una zapatería de calle normal así que no os puedo decir. No es de ninguna cadena ni nada. Y bueno pues lleva aquí los dos brochecitos estos. Aquí lleva un bolsillito. Por arriba lleva cremallera. Y bueno como hay cosas porque ya lo estoy utilizando evidentemente. Aquí lleva un bolsillito con cremallera. Adelante lleva otros dos de estos típicos para el móvil y demás. Y luego por la parte de aquí atrás lleva otro bolsillito con cremallera que está súper bien. Así que muy contenta con él. Me ha encantado y es súper cómodo. Así que genial. Tenía un montón de ganas de tener un bolso de estos porque me encanta. Y bueno pues la verdad que el material se ve también bastante buenecito. Así que súper contenta con él. Después me hacía falta reponer los calcetines polares porque ahora en invierno son básicos totales en mi vida. Y bueno pues ya esto que os voy a enseñar es de primar. Y bueno pues me han regalado este pack de calcetines polares. Vienen tres. Lo que pasa es que unos ya los he estrenado que son estos de aquí. Son en azul oscuro con puntos rosadas fosforescentes. Súper chulos. Y luego vienen otros todos rosadas fosforescentes. Con los detalles del talón y de los deditos en azul oscuro. Y otros de rayas en los mismos tonos. ¿Vale? Y bueno como esto no le he quitado ni el precio siquiera. Pues se siente desbarbido que valen 3 euros. Luego también necesitaba reponer calcetines normales. Y me compré también un par de estos de 5 que son los que últimamente utilizo siempre. Porque bueno pues cuando se rompen pues se tiran y tampoco como duele. Y son súper chulos los modelos que hay. Y bueno pues estos son los que me han regalado. Estos son de leopardo con las manchitas rosas y negras y con el fondo beige. Otro así como estampado de tigre o de cebra. No sé un poco mezclado. El fondo rosa y el estampado en negro. Otro de rayas en estos tonos también. Gris es rosa, negro y blanco. Otro de leopardo en gris y negro. Y esto de aquí atrás de rayitas blancas rosas y con los detalles del talón y esto en gris. Así que esto no lo he estrenado. Esto cuestan 3,50. Ya os digo que viene en 5 pares. Así que bueno pues ya tengo por una temporadilla. ¿Qué más? Esto. Me encanta. Ya sabéis que colecciono camisetas y esto con dibujos animados que me encantan. Y esta ocasión pues ha tocado una sudadera que me hacía falta y para esta época así de frío. La verdad que la sudadera me encanta. Y bueno pues esta es la que me han regalado. Es de Bux y Lola. No sé si la vais a ver bien porque esto es un poco complicado de enseñaros. El fondo es así como blanco roto. Lleva capucha. Y es súper bonita. Me encanta. Y además súper calentita. Y por dentro lleva así de esto así como pelito calentito. Muy muy calentita. Y bueno pues súper contenta con ella. Sinceramente. Y bueno también me han regalado dos pantalones que me hacían falta así ya para reponer. Y bueno son de estos excepto Yejin. Aunque estos no son como vaqueros. Son más bien como un pantalón básico. Pero bueno parecidos a los Yejin. Y bueno pues estos son en tono así como granate. Burdeos. Y llevan bolsitito de verdad de la parte trasera. Pues de la parte de delante llevan como si llevara bolsitito. Aunque no solo es imitación. Y luego son pitillo ¿vale? Y bueno pues la verdad que son bastante cómodos. Aunque sé que he notado que se les pegan todas las pelusillas y todo eso. Y cuando llevo un ratillo puesto se me caen. Pero bueno. La talla. Una talla menos no me entraba. Ni de coña. Y bueno pues esta sí que es realmente en mi talla. Lo único pues que se me caen al tiempo de llevarlos. Pero bueno. Cosas que me suelen pasar. Y luego me cogí también los mismos en un verde botella. Que es que ahora se ve fatal. Que son el mismo modelo solo que en verde botella ¿vale? Y nada. Estos colores la verdad que últimamente me llaman mucho la atención. Y por eso los cogí. Luego también me han regalado un fular. Un pañuelo de estos así para el cuello. Que ya sabéis que yo siempre llevo alguno. Y bueno en este caso pues es un fondo blanco. Con la ilustración de la Torre Eiffel. Y unas florecitas así también en burdeos. Pues es finito pero es súper largo. ¿Vale? Es bastante largo. Y luego pues a la hora de ponértelo. Queda aquí bastante abrigadito. Así que la verdad que muy bien. Y a ver me pareció muy básico. Porque al llevar el fondo en blanco. Y con las ilustraciones en negra. Pues se pega prácticamente con todo. Y luego pues con las florecitas rojas. Pues también le da este toque especial. Así que me encantó. También es de Primark. Y también me hacía falta reponer pijama este año. Porque me hacía falta. Y bueno pues me encantan los pijamas colares. Para invierno o de primar. Es que me encantan. Son súper calentitos. Y muy cómodos. Y entonces pues para dormir. Para estar en casa y demás. Pues siempre lo suelo tener. Así que nada. Esta vez me lo cogí de los Intuntalmatas. Esta es la camiseta. No la voy a desdoblar. Porque es que no se va a ver. Pero bueno es toda roja. Y lleva aquí la ilustración de uno de los perritos. Y pone Doty. For you. ¿Vale? Y luego el pantalón. Y es todo con las manchitas de los Dalmatas. Con el fondo blanco. Y la carita de perrito por todo sitio. Con el collar en rojo. Y bueno pues me ha gustado también mucho. Porque en la parte del tobillo lleva un puño. Y la verdad que viene muy bien. Bueno súper calentito. Súper cómodo. Y me lo pondría ahora mismo la verdad. Soy súper friolera. Y me lo pondría ahora mismo. Y nada. La verdad que súper contenta con él. De los modelos que había. Pues la verdad que fue el que más me gustó. Porque la verdad que había un desavisado allí. Todo tirado por el suelo. Que bueno era increíble. Y de los pocos que estaban bien colocados. Pues este me encantó. Y me parece súper bonito. Y bueno venía con esta cinta sujeto. De Disney. Y aquí viene el pijama. Vale ahí lo veis completo. Súper chulo. Y otro de mis básicos para el invierno. Son las batas polares también de Primark. No me pueden faltar. Y bueno pues me hacía falta también reponer la que tengo. Y bueno pues esta vez he cogido una un poco más discretita. Esto da un tono marrón chocolate. Súper suave. Súper calentita. Y nada. Pues viene el... Trae ese detallito así de... De esta cintita. En color crema. Con puntitos marrones en el puño. Lo lleva también en el cuello. Y así por dentro. Y en el bolsillito. Los bolsillos también lo lleva. Vale. Y luego lleva también el cinturón en marrón. Vale. Y bueno pues nada. Súper calentita. Súper cómoda. Me la voy a dejar aquí echar un poquito por encima. Porque ya os digo que soy súper friolera. Uy que a gustito. Y nada pues... Pues esto. Luego... Uf. Si es que no voy a terminar nunca. Este vídeo yo creo que va a ser un poquito largo. Me da la sensación. Me hacía falta también reponer botas este año sin falta. Y bueno pues me quería comprar unas negras. Y tenía pensado comprarme unas botitas de serie estilo campero. Que las llamo yo. Que son muy cómodas. Y la verdad pues que me vino muy bien. Pero bueno. Los vi en formato botín y me encantaron. Son también de las... Son de la misma zapatería del bolso. Y nada. Pues como veis lleva un taconcito bajito. Súper cómoda. Súper calentitas. Más forradas. O sea es que son súper calentitas. Y... Y bueno pues este es el modelo en negro. Y la parte de aquí lleva como un bordadito con hilo también negro. La típica... Hebillita esa de ahí. Y luego por la parte de dentro llevan cremallera. Y en la parte de aquí del empeine llevan este... Este... ¿Cómo se llama esto? Bueno no sé cómo me salió este detalle ¿vale? Y nada pues me encantaron. Son súper cómodos. Estos ya los he estrenado. Y la verdad que súper contenta con ellos. Lo que pasa es que lo sabía también de otro color. Y es que era imposible decidirme. Así que al final pues... Así que perdón por el ruido. Así que al final no lo pude evitar. Y menos cogí en los dos colores. Son iguales. Lo que pasa es que los puestos parecen diferentes la verdad. Porque el negro es todo negro. Y aunque lleva los mismos diseñitos no se ven tanto. Y parecen diferentes. Y este es en tono beige. Súper súper bonito. Y aquí se va a apreciar mejor. Lleva este detalle en la punta como más oscurecido. Que he visto que este año incluso en los de Mustang lo llevan mucho. La colección de Mustang de este invierno. Y aquí pues igual lleva el mismo detallito. Pero aquí pues resalta más y se ve como más de otra manera ¿vale? También lo lleva aquí. En el empeine. Y bueno pues iguales ¿vale? Esto no los he estrenado aún. Pero estos son súper bonitos. Súper cómodos. Y este tipo de calzado a mí me gusta mucho. Así que no pude decidirme por uno o por otro. Y me traje los dos. En una cajita rosa forforita. Bueno no es forforita. Un rosa precioso fusil. Que para guardar cosas me van a ir súper bien. Así que encantada. Y ya de casa pues solo me quedan dos cositas. Y una es que bueno pues desde que empecé a estudiar peluquería sabía perfectamente el secador que quería. Lo que pasa que cuando me compré el equipo al empezar a estudiar no me quise comprar un secador muy bueno. Porque bueno pues lo tenía que llevar y traer todos los días. Tenía un viaje de 80 kilómetros para ir y otros 80 para volver. En autobús con todo lo demás del equipo. Lo que cada día me hacía falta. Y sabía que le iba a dar mucho trote. Y se iba a dar golpetazos. Y bueno pues no quería comprarme un secador bueno para maltratarlo de esa manera. Y que bueno no podía hacer otra cosa. Entonces pues bueno decidí comprarme uno normalito que me ha durado hasta ahora. O sea que la verdad que el secador me salió buenísimo. Y no fue nada caro. Pero claro ya ha llegado un momento ya en que ya no podía ser. Y bueno pues este año por mi cumple pues me han regalado el secador que quería que es el Parlux. Es una marca muy conocida que prácticamente la mayoría de los peluqueros utilizan. Y la verdad que he estado dudando un poco entre comprarme el de GHD o este. Y bueno pues la verdad que al final me decanté por este y estoy súper contenta con él. Me he cogido el modelo del 3200. Aunque hay otros un poco más superiores. Pero bueno este va súper vamos es que no me hace falta más. Y bueno pues de todos los colores que hay de mi cabeza solo entraba el negro que es este. O el morado. Los demás es que no me gusta nada. Me parecen horrendos. Y ya que el morado no me lo han podido conseguir en la tienda pues me he quedado con el negro. Que estoy súper contenta igualmente con él. Porque además casi todo mi equipo es negro así que súper contenta. Y bueno pues vine con dos difusores. Este y otro más. Y bueno pues estoy muy muy contenta con él. Así que como os voy a hacer un vídeo porque se lo merece. Pues ya os entraré un poquito más en detalle ¿vale? Bueno venía en esta cajita. Ahí lo veis mejor. Parluz de 1200 Compact. Y nada pues genial. Estoy muy 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 contenta con él. La verdad que súper contenta. Y ya por último pues estuve buscando unas cositas en Primor y demás que me iba a autorregalar por mi cumple. Y me hacía falta también reponer una colonia que vi que había. Entonces me dijo mi madre que la pidiera que me la regalaban ellos. Y bueno pues aprovechando que iba a pedir pues lo compré. Y bueno pues he tratado de la colonia esta. Que es el último vídeo de destacados. Os la enseñé. Es la de Adidas. La Ritmin. O Ritmin. O no sé cómo se dice. Y bueno pues en Primor y avisan de que en los kits de colonias pues puede ser que lo que te manden no sea el mismo kit que tú estás viendo en la pantalla. Pues porque pueden acostarse de asistencia. Los pueden cambiar. Pero que siempre respetan los mismos mililitros en colonia. Entonces yo el que yo pedí. Que era el que se veía que había. Era la colonia del tamaño normal. Y luego aparte te venía una un poquito más pequeñita. Entonces me gustó bastante la idea. Porque para llevar en el neceser, en el bolso. En un momento dado o lo que sea. Pues tener una más chiquitita pues siempre está bien. Pero se ve que no la vi o lo que sea. Y me mandaron otro que no me ha importado para nada. Si no fuera porque la caja vino ya bastante estropeada. Venía súper bien protegida. Pero es que la caja venía destrozada. O sea no les dije que está así porque la había puesto yo. Es porque ya vino así. Pero bueno. Al ser un regalo para casa. Pues bueno. Tampoco me ha importado mucho. Pero si hubiera sido para regalar a otra persona. Me hubiera dado bastante vergüenza regalarle con la caja como vino. Pero bueno. Y bueno pues eso. Vino en esta cajita. Que es así como una mano que tiene bolsita. Súper cuca. Y bueno. Venía precintada aquí de arriba. Y os enseño. Por dentro viene con papel. Y en vez de venir la mini talla. Pues lo que viene es la colonia del tamaño normal. Que ahora la han cambiado el envase. Porque la mía la verdad es que tenía muchísimo tiempo. Bueno tiene. Porque todavía me queda algún culín. Y bueno pues ahora se llama Fruity Rhythm. Tiene 75 mililitros. Así que este es el tamaño normal. Luego viene un desodorante de la misma línea. ¿Vale? Que me imagino que no lo ha abierto. Pero será en formato spray me imagino. Sí. No me gustan mucho los desodorantes en formato spray. Pero bueno. Uy. Evidentemente lo probaré. Lo utilizaré. Y también el agua o el gel. Así que la verdad que súper contenta. El gel tiene 250 mililitros. Y el desodorante es 35. Así que bueno. No viene la mini talla. Pero no me ha importado. Porque viene bastante bien servido. Y bueno. Pues me parece un kit. Que por ejemplo para la gente que. Que vais al gimnasio. Que hacéis deporte. O cosas así. Pues me parece que está bastante completito. Pues para llevarlo al gimnasio. Bueno. Yo no lo voy a llevar al gimnasio. Porque no voy. Pero. Que me parece muy cuco. Pues para ese tipo de cositas. Uy. Que bien huele. Huele igual que a la colonia. Así que la verdad que bastante contenta con él. Y lo dejaré aquí hasta que acabe la colonia. Pues para ir utilizándola. Y el desodorante. Pues igual. Cuando acabe el que estoy usando. Lo usaré. Y el gel. Pues lo dejaré. Y ya veré para cuando lo utilizo. Pero bueno. La verdad que muy contenta. Y es que la colonia. Para todos los días. Me encanta. Además este nuevo formato. Me gusta más. Porque es más rosa. Más sucia. Y me gusta más que el otro. Así que nada. Pues estos son los regalitos de este año en casa. Que se han portado súper bien. Es cierto. Y ahora ya os enseño mis autorregalitos de este año. Como os decía. Algunas cosas las he comprado en Primor. Y otras. Uy. Que lo tiro. Vale. Algunas cosas las he comprado en Primor. Y otras en Maquillalia. En los pedidos que iba haciendo. Así que bueno. Pues ahora ya os voy diciendo. Y ya pues para seguir con Primor. Que os he enseñado en la colonia. Pues os enseño lo que compré allí. Y es que bueno. Pues hace tiempo. Yo vi en Carrefour. Que vendían unos espejitos de la marca Beter. Que tenían mucho aumento. Y me llamaba la atención. Sobre todo. Porque ya sabéis que llevo un año así. Que con el ojo izquierdo. Prácticamente no veo nada. Estoy secada perdida. Y a la hora de depilarme las cejas. Lo paso fatal. Porque a mí me gusta llevarla siempre bien depilada. No se puede ver los pelillos por ahí desperdigados. Pero es que con el ojo izquierdo no veo. Entonces la ceja del ojo izquierdo. Con el ojo derecho. Me la veo muy bien. Pero la del ojo derecho es imposible. Porque con el ojo izquierdo no hay manera. Es que no veo. Entonces pues me acordé de que vendían esos espejitos. Porque ya los había echado alguna vez el ojillo. Pero las veces que he ido a Carrefour no lo he visto. Y como sé que en Beter han cambiado todas las cosas. Pues me imaginaba que lo habían retirado. O que ya no se vendía. Y pues entonces dando vueltas por Primor. Pues se me ocurrió mirar y encontré que lo había. Y aunque especifican perfectamente el tamaño del espejo. Yo no me di cuenta. Yo lo pedí y punto. Y bueno pues es este pedazo de espejo que veis aquí. Que es prácticamente como mi cara. Mide 13 centímetros. Lo pone perfectamente claramente allí. Pero es que yo no me di cuenta. Así que me lleva una sorpresa cuando lo vi. Pues increíble. Luego por la parte de atrás llevan unas ventositas. Para pegarlo en otro espejo. Lo cual está muy bien. Y pegan súper bien. Porque ya lo he probado en el espejito con donde me maquillo. Y es que se pega. Que es que no hay manera de quitarlo. Y bueno pues como veis aún no le he quitado en el cartón ni nada. ¿Vale? Se llama OOXXL. OOXL perdón. Espejo macro. Y bueno pues tiene 10 aumentos. Entonces esto ya vamos. Esto ya me veo yo aquí perfecta. Fíjate. Menuda diferencia. Ahora ya puedo yo llevar mis cejitas bien depiladas. Que es que para mí eso es importantísimo. Y la verdad que pues para ciertos detallitos y demás está súper bien. Porque es que se ve todo. Todo, todo, todo. Incluso el Master Gato. Comento por si os interesa. Que sé que lo hay en rosa palo. En fuchsia y en negro. Pero allí claro ya sabes que en Primora hay ciertas cosas que no pone para elegir color. Entonces yo les mandé un mensaje. Les dije que si no les importaba que me mandaran el espejo en negro o en fuchsia. Me daba igual. Que no quería dar el rosa palo. Y me han mandado el negro. No sé si es porque me han hecho caso. Ahí lo veis. O si es porque ha coincidido y me han mandado negro. Pero bueno yo súper contenta con el búrguer que no quería dar el rosa palo. No me gusta el rosa palo. Así que nada me pillé esto. Y luego me cogí otra cosita de... Otras dos cositas de Sleek. También en Primor. Y bueno una de ellas fue el Made Me... Estos que han sacado nuevos de Sleek. Que son labiales fijos mates. Y bueno pues el único tono que me llama la atención es este. Por lo tanto no tengo pensado de comprar más. Aunque sí que me ha gustado mucho. Que es el tono Fandango Purple. Y bueno es un tono súper bonito. Así en plan moradito. Rosa moradito. O púrpura. Vaya que diría yo. Es precioso. Tiene una textura muy... Curiosa. Y ya os digo que sí que me ha gustado mucho. Pero ahí no se ve bien el color. No. Es más púrpura que lo que se ve. Al menos lo que yo veo en pantalla. Pero es súper bonito. Ya os digo que me han gustado mucho. Pero es que los demás tonos no me llaman nada la atención. Por lo tanto no... No creo que compré más. Pero me ha encantado. Y me pedí esta paleta. Que es que no sé por qué no la tengo ya. O sea no la tenía ya. Perdón. Porque la vi allí. Dije esta paleta es nueva. No me suena y tal. La estuve investigando en internet. Y resulta que sí. Que recuerdo haber escuchado hablar de ella. Pero no... La han debido de sacar en alguna época que estaba trabajando. Y no le he prestado mucha atención a las novedades. O algo así. Porque es que no sé por qué no la tenía. Porque es precioso. Es la Soul Stoppers. Es esta que venía en la cajita como si las sombras estuvieran rotas. Que me parece súper cuca. Y bueno pues es una recopilación de las mejores sombras. Por decirlo de alguna manera. O como una recopilación de sombras de otras paletas ya existentes de Slick. De Slick, perdón. Y bueno. Aunque era edición limitada. En Primor en la web. Al menos la siguen teniendo. Así que si os interesa ya sabéis. Y bueno. Pues es que es preciosa. El único problema es que sé que los nombres de la... Que vienen en el papelito. No sé. Hubo un problema en el link. Y salieron mal. Pero bueno. Hay una foto por internet. Que se ven perfectamente todos los colores como son. Así que súper bien. Vienen de la Naturel. De la Oso Special. De la Storm. De la Sparkle. No sé. Vienen de un montón de paletas. Y bueno. Es que es preciosa. 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 Y la estrené. El día que celebro el cumpleaños con mi chico. También os puse una foto. Mezclé sombras de esta paleta y de la Vintage Romas. Y me salió un look súper chulo. Me gustó un montón. Así que súper contenta con él. Y nada. Es que me encanta la paleta. Ya os digo que no sé por qué no la tenía. Y luego también en Primor. Pues aproveché para autorregalarme algo. Que hacía tiempo que me llamaba la atención. Pero me parecía súper caro. Y no sabía si realmente merecería la pena. Pero en aquella oferta que os digo que hubo cuando compré. Pues se quedaba a un precio. Que es que creo que nunca más la voy a volver a ver a ese precio. Y dije. Oh la compro hoy. Y no la compro nunca. Así que dije. Pues venga. Me animo. Y así ya por fin la pruebo. Me quito esa hacha de encima. Y se trata de la Beauty Blender. Yo la he comprado en rosita. Porque me gusta más que la negra. Pero vamos. Sin más. O que la blanca. Y bueno. Pues es que se quedaba a un precio. Que es que o la compraba yo. No la compraba nunca. Tenía un montón de ganas de tenerla. Y bueno. Os digo que aún no la he estrenado. Así que la he lavado. Y de momento pues. Lo que he visto al lavarla me ha gustado. El tacto me gusta mucho. Y estoy deseando de probarla. El problema. O sea. El problema no. ¿Por qué no la he probado ya? Pues porque últimamente no me estoy maquillando mucho. Y cuando me maquillo voy con prisa. Entonces si se que me voy a maquillar. Y no me va a dar tiempo a lavar la esponjita. No la voy a utilizar ni esta ni ninguna. Vaya. Porque no me gusta dejarlas sucias. Porque luego es más complicado de quitarle toda la base y demás. Y no quiero. Las quiero cuidar lo máximo posible. Tanto esta como las otras que tengo. Entonces por eso aún no la he probado. Pero bueno. La iba a probar hoy. Pero he dicho. Ya que os la voy a enseñar. Pues ya os la enseño bien. Ya la utilizaré. Vamos. Y tengo bastantes ganas la verdad. Y bueno pues. No sé. Estoy bastante contenta con ella. Sobre todo por el precio al que la conseguí. Y no sé. Tengo muchas ganas de probarla. Porque es súper cuca. Muy bonita. Así que nada. Ya os contaré. Y luego un otro pedido. Quizá maquillalia. Pues también me compré un par de cositas para mi cumple. Y una de ellas es. Es uno de los lápices de estos nuevos de Zoeva. De los Raffic Ice Plus. Que es en el tono Rock and Roll Bright. Creo que es el 4 o el 3. No me acuerdo muy bien. Y bueno. Es un color súper bonito. Que de hecho cuando salió. Era un fue el que más me llamó la atención. Lo que pasa que me compré el negro para probar. A ver qué tal. Y ahora ya pues me he comprado este. Es una base marrón con destellos rojizos. Que no creo que se vea. Porque se está viendo fatal la luz. Pero bueno. Es lo que tiene el invierno. Pero bueno. Es que es un color súper bonito. Que la cámara no le va a hacer justicia. Pero bueno. Pues si habéis visto swatches en fotos y demás. Pues sabréis más o menos como esas que es. ¡Wow! Preciosa. Ahí a lo mejor sí que la veis un poco más los destellos. No sé. Y sobre todo como base de sombras me encanta. Es cierto que estos lápices me gustaban más los anteriores. Pero bueno. Como ya no los venden. Pues no me queda más remedio que conformarme con estos. Y estos pues sí. Pues para base de sombras sí que me gustan mucho. Pero la verdad que para la hora de la waterline. No me terminan de rematar. Pero bueno. No están mal. Pero bueno. Lo que es el lápiz me encanta. Ya sabéis que yo soy muy de marrones. Así que como base de sombras lo voy a utilizar muchísimo. Y es que es precioso. Precioso, precioso. Y ya por último. De mis autorregalitos. Que ya está bien. Me compré una paletita de estas. De los Lip for Lips. De estos de Slick. Y bueno. Pues la verdad que de esta me pasa igual. Un poco como con el. Con los Meet Me de estos. Que es que este. Solo me llama la atención este. Y de las paletas de labiales. La única que me ha llamado siempre la atención es este. Y por eso pues decidí comprarla. Porque bueno. Pues me apetecía. Y es el tono Mardi Gras. Ahí creo que lo veis. Y bueno. O sea. A lo mejor aquí lo veis mejor. Y bueno pues. Este es el tono de la paleta. El modelo vaya. El Mardi Gras. Y luego vienen estos cuatro labiales. El Río. El Firewall. El Carnaval. Y el Masquerade. Creo que es. Sí. El Masquerade. Y bueno. Pues viene la paletita. De plástico negra. Viene un pincelito. Que no he utilizado. Porque de hecho la paleta no la he estrenado. Y bueno. Pues vienen estos tonos. Son súper llamativos. Y súper bonitos. Los voy a hacer así un suave rapidito. Porque ya lo hice ayer. Pero como he tenido que borrar el vídeo. Pues nada. La verdad que es que tiene una textura súper. Estoy deseando de probarlos la verdad. Vienen dos mates y dos. Bueno. Sí. Dos mates y dos. De los sin. ¿Vale? Los dos del medio son de los sin. Y los dos de los lados son los mate. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. El morado. Parece que le cuesta un poco pigmentar. Pero tiene pinta de ser precioso. El fuchsia es. Maravilloso. El rosita también es bastante bonito. Aunque no sé cómo me va a quedar. Porque este tipo de rosa no me suele quedar bien. Y el otro mate tampoco termina de pigmentar muy bien. Pero bueno. Ya iremos probando a ver qué tal en el labio. ¿Vale? El mate de arriba es como si fuera un rojo coral. Un rosa rosita. Un fuchsia. Y un morado. Y nada. Pues tengo bastante ganas también de probarlas la verdad. A ver si me puedo limpiar. Y... Y bueno pues estos han sido mis regalitos de los 26 cumpleaños. Os vuelvo a dar las gracias y un besazo enorme a todos los que me felicitasteis. Que de verdad os recibí algunos correos que sí que me dio tiempo a leer que preciosos. Si hay alguien a quien no me he contestado pues decídmelo abajo por favor. Porque es que se me ha pasado por completo. Y nada más que... Que espero que no se os haga muy largo el vídeo. Porque largo va a ser. Eso ya estoy yo segura. Por mucho que intente editarlo de manera que no se note mucho. O sea que no quede tan largo que me va a ser imposible. Lo sé. Pero bueno pues sin más. Es lo que hay. Y nada más que os mando un besazo muy grande. Abajo sabéis que tenéis las redes sociales. De Instagram, de Twitter y Facebook. El correo y demás. El blog también evidentemente. Loprincesacaliente.com Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Prontito espero. Un besazo grande. Chao.